Sabemos, Manuel, que vienes a compartir con nosotros un testimonio, queremos que nos hables un poco acerca de él, que es lo que vienes a compartir aquí con la gente de Tabasco. Bueno, primero le quiero dar gracias a Dios nuestro Señor por esta oportunidad. ¿Por qué? Porque es una gran oportunidad en estos tiempos poder llevar un mensaje de Dios y sobre todo un mensaje que sea un mensaje en este año de la fe. Este año de la fe, el año de la fe quiere decir fuertes, que estemos fuertes en la fe, que estemos también equilibrados en la fe, para ser coherentes en la fe. Entonces, la necesidad del mundo es grave, la situación es delicada, la misericordia de Dios es más grande que todo lo que estamos viviendo. De toda la dificultad, de toda la situación. Y te digo esto porque en mi caso encontré la misericordia de Dios en mi vida. Y es donde yo invito hoy en este mensaje, a través del corazón inmaculado de Nuestra Madre María Santísima, en un mensaje de paz, encontrarte con la misericordia de Dios. Y eso es. Muchísimas gracias. Es importante para nosotros conocer cómo fue ese llamado, cómo es esa conversión. Nosotros sabemos que el Señor en un determinado momento de nuestra vida tiene ese llamado que nos enfrenta, que nos confronta y nos presenta ante Él. Y tenemos que tomar una decisión, cómo fue en este caso el llamado que recibe Manuel Capetino. Bien dices, nos enfrenta. Cuando yo tuve el valor o la necesidad, que es más bien necesidad, porque el valor no lo tenía, el valor lo va a Dios. Pero la necesidad de encontrarte, a enfrentarte a ti mismo, es cuando me encontré con la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque a veces venimos de una familia que nunca debemos juzgar o criticar. Que la familia va viviendo a su manera y va viviendo lejos de Dios. Y vamos teniendo a Dios como nada más persinarnos. Vamos teniendo a Dios cuando nos acordamos en alguna necesidad, en alguna enfermedad, en alguna tragedia. Y sin embargo no estamos teniendo a Dios formados como yo no estaba doctrinalmente. Cuando tuve que enfrentarme a mí mismo, fue en la tragedia. En una tragedia de un amigo mío, como hoy hay tantas, como hoy está el mundo, lleno de tragedias, de acontecimientos. Así lo viví yo, y para encontrarme con la misericordia de Dios, tuve que antes hacer un... ¿Cómo estaba yo viviendo? ¿Qué era lo que me movía en este mundo? Estaba yo lejos de pensar que existe el paraíso, que existe la vida eterna. Y cuando me dijeron que existe el paraíso, que existe la vida eterna, y lo experimenté. Fue cuando empecé a tomar conciencia del pecado. Que hay una manera de vivir. Que uno es libre, pero que hoy en día la misericordia de Dios, yo la propago. ¿Por qué? Porque ¿sabes dónde la encontré? En el confesional. Cuando yo me confesé con un sacerdote, y preparé una confesión muy sincera, muy sincera, enfrentándome a mí, a través de los diez mandamientos. Y escribí mi vida desde mi niñez. Y te digo que a veces las familias venimos distorsionadas, porque a veces hay familias que no viven verdaderamente el compromiso bautismático. Y cuando vamos creciendo así, vamos creciendo con heridas. Por ejemplo, en mi caso, se separaron mis padres. En la separación de mis padres, viví momentos muy difíciles. Y me fue manifestando en la vida como para llamar la atención. Y por eso me encontré con terribles situaciones. Que no estaba preparado para un acontecimiento de una tragedia de un amigo mío que lo mataron. Y la manera de encontrarme fue en el confesionario, con el sacerdote. Repito, no una confesión, nada más así, sino una confesión muy preparada, muy enfrentada a mí mismo. Haciéndome violencia a mí mismo. ¿Por qué violencia? ¿Qué quiero decir con esto? Violencia es que... Y recordando cosas desde mi niñez, que ya no quería volver a tocar, que no quería volver a ver. Entonces, si tú no salgas emocionalmente, es muy difícil que en la vida salgas adelante. Porque vas a tomar decisiones enfermo emocionalmente y eso es muy delicado. Bueno, hay algo que me llama la atención respecto a lo que nos comentas. Así que me gustaría que andaras un poco más acerca de ello. Primero, que nos dices que experimentas el paraíso. Mucha gente cree que el paraíso es algo que nos espera ahí muy lejano. Que tiene que pasar toda nuestra vida para poder empezar a disfrutar realmente el paraíso. Y cuando tú bien nos acabas de decir, yo ya lo experimenté. Y nos hablas de esto, que es la gracia de Dios que se ha manifestado en tu vida. Sin embargo, nos hablas, todos conocemos de esta dinastía Capetillo, de todo este arte taurino que les rodea. Y también esta profesión en cuanto a lo autoral, que han tenido sus participaciones varios miembros de tu familia. Y a nosotros nos surge esa inquietud de cómo cambia, a partir de esta conversión, de este elegir a Dios, cómo debe cambiar estos aspectos en la vida de un torero y actor como tú. Y quisiera también que esto vaya también enfocado sobre todo a cómo debemos vivir la profesión, cada uno de nosotros como católicos, cómo se debe vivir nuestra profesión. Primero, yo creo que hemos vivido un siglo, siglo XX, el siglo XXI. Es un siglo que, como nunca se ha ofendido a Dios, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque somos más. Porque mucho han tenido que ver algunos programas de medios de comunicación social, el contenido de algunos de ellos. Y esta manera de vivir, donde hemos hecho a un lado el creer que el demonio existe. Pero el problema de hoy en día es que estamos cayendo en la segunda parte, ya no te digo en la primera parte. El demonio actúa de dos maneras. La manera que conocemos todos, que es la lucha contra las tentaciones, desde que nacemos hasta que morimos. Pero la segunda parte son las puertas extraordinarias. En un ambiente donde los medios de tu trabajo, de la gente, te invita y te dice, mira, para tener éxito hay que ocurrir a ciertas cosas. Entonces, ya estás manejando puertas extraordinarias, como la hechicería, como las limpias, como todo esto que hace tanto daño. Que son puertas que luego cuestan mucho trabajo. Porque el demonio le hemos dado mucho chance en estos momentos y está muy fuerte. No es más fuerte que Dios, por supuesto. Pero sí le hemos dado mucho poder. Y cuando te va ganando el ambiente de tu carrera, de tu trabajo, en la ambición, y no conoces la vida eterna, estás pensando en cosas, por ejemplo, quieres ganar mucho dinero, quieres tener la mejor casa, quieres tener el mejor carro, quieres tener la mejor ropa. Entonces, empiezas a caminar en una vida mundana. Y en la vida mundana te involucran todas estas cosas. Para encontrarte en el camino de Dios, en tu trabajo, en mi vida de torero, en el ambiente que yo vivía, no digo que no hay gente que están cerca de Dios y que valen muchísimo, claro que sí. En mi caso, tuve que vivir la tragedia para darme cuenta de este acontecimiento, de lo que es Dios y lo que es la vida eterna. Cuando yo experimento lo que es la vida eterna, o sea, que existe un paraíso, que existe la paz en medio de este mundo sin paz, es cuando descubro y creo absolutamente en la vida eterna. ¿Por qué? Porque lo experimento, primero, emocionalmente, porque quedo sanado emocionalmente. Mis heridas, mis complejos, mis inseguridades se desaparecen. Eso es sin, eso no tiene valor. O sea, dices, ¿y esto quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque dice Dios, quien se humilla, me gusta y abandona su mala conducta, yo perdonaré su pecado, lo escucharé, mantendré abiertos mis ojos y restauraré su tierra. Ese experimento yo lo vi. Y ese experimento, en medio de hoy, de un mundo difícil, en medio de un mundo atacado, en medio del mundo del sacerdote, la gente se ha dejado mucho. La gente busca otras cosas. Desgraciadamente, sí, hemos sido muchos católicos tibios. Y falta de compromiso con él. Porque nos ha faltado ser testimonios. Porque nos ha faltado ser testimonios de paz. Transmitir la paz. Vivir la paz. Pero eso no quiere decir que Dios no está ahí. Dios está ahí en la iglesia, santa, católica, apostólica. Cuando sacerdote consagra el pan y el vino, está Cristo. Nos podemos ir nosotros, pero Él no se va. A pesar de nuestros pecados. A pesar de que nosotros, los de adentro de la iglesia, no hemos podido acabar con Él. Menos los de afuera. Hoy, tristemente, el mundo se está involucrando en atacar al sacerdote. Dejándose llevar por esta persecución al sacerdote. ¿Por qué al sacerdote? Porque a la familia ya la están acabando. La familia colapsa. La familia se está destruyendo. La familia se ha alejado de Dios. La familia está cayendo en trampas no malas, diabólicas, como son el matrimonio entre homosexuales. El matrimonio entre dos hombres. Y digo, aclaro, por si está escuchando algo de esto, alguno homosexual. Jamás me atrevería a juzgarlo. Jamás. Porque yo no sé la clase de vida que Él llevó. ¿Y por qué vivía así? ¿Qué le pasó en su infancia o qué le pasó en sus padres? No lo sé. Pero sí te digo algo. Que contra Dios no podemos ir. Bueno, Mariano. Y aclaro, otra cosa. Sí, adelante. Se ha tocado el tema de los sacerdotes. Pero yo cuando dejé de juzgar al sacerdote y dejé de criticarlo, y me metí al proceso de mi enfrentamiento a mí. Me fijé no en el sacerdote, en mí. O sea, qué he llevado, qué he pasado en mi vida con los diez mandamientos, analizados, orados, y tratando que me los explicara. Allí encontré que independientemente de la vida del sacerdote, ahí Dios a mí me perdonó. Y encontré el paraíso en mi corazón. Hay algo que quisiéramos también conocer acerca de ti, Manuel, es la manera en que te comunicas con Dios y cómo Él te habla a ti. ¿Cuáles son esos signos o esa manera que tienes tú de escuchar, o que tiene Dios de transmitirte un mensaje o este mismo testimonio que quieres compartir? Bueno, yo la manera de, la mejor manera que puedes encontrarte con Dios es con la gracia, ¿no? Es abrir la puerta de la llave de ir a la confesión con el sacerdote. Ese es para que Dios pueda actuar en tu vida. ¿Por qué? Porque es un sacramento, ¿por qué? Porque fuimos a, los que somos católicos que fuimos bautizados, entras a una dimensión diferente. Ya entras a otra, a otra, a otra manera de vivir, de ser, porque eres templo del Espíritu Santo. Entonces, como templo del Espíritu Santo, si tú abres el switch del sacramento de la penitencia, allí vas a encontrar la comunicación con Dios nuestro Señor. Porque quieras o no, lo más grande y lo más importante es la Santa Misa. No hay milagro más grande. Otra manera de comunicarte o de tener ese contacto es la oración. Otra manera de tener es la caridad, el sacrificio, la penitencia. En la oración específicamente hablo del poder del Santo Rosario. que educa, el Rosario educa al corazón del hombre. Porque es María la Maestra. María es nuestra Madre. Y la manera de que te habla Dios nuestro Señor, Dios nuestro Señor te habla a través de las personas. cuando tú ves un enfermo Dios te está hablando. Cuando ves un necesitado Dios te está hablando. Cuando ves un acontecimiento donde está la violencia y ves en las noticias Dios te está hablando. Cuando ves los medios de la naturaleza Dios te está hablando. La naturaleza habla. Los niños hablan, los enfermos, los pobres. Todos los días en tu casa tienes que estar atento porque Dios está hablando. Qué maravilloso. Y ahorita que nos comentas lo del Rosario culturalmente al menos aquí en nuestro estado muchos nosotros hemos crecido relacionando la oración del Rosario o como muchos le llamamos el rezo del Rosario como una actividad que únicamente hemos tenido contacto en ella en rezos que generalmente son para difuntos en situaciones difíciles de nuestra vida y para muchos representa para muchos de los que nos escuchan representa una oración difícil tediosa para muchos incluso para los jóvenes lo consideran aburrida. Entonces qué podría decirle Manuel a estos jóvenes a estas personas que nos escuchan acerca de esta oración del Rosario nos hablas de un poder que hay en el Rosario y cómo aprender a disfrutar. Bueno el Rosario primero te voy a decir que es un arma es la vida de Jesucristo es todos los misterios de su vida y es un arma poderosísima yo no sabía el poder de la magnitud de estar uno de los hombres grandes de la iglesia que es el padre Gabriel Amort es uno de los exorcistas del Vaticano uno de los grandes hombres de la historia hablando de los exorcistas dice él habla de una experiencia importantísima donde él ha estado pendiente de seguir algunas apariciones de la Santísima Virgen María como buen exorcista el padre Gabriel Amort dice que la Virgen María está formando un ejército esparcido por todo el mundo y los ese ejército esparcido por todo el mundo es el ejército de María Santísima para combatir el ejército del mal o sea del demonio de Satanás y cómo vas a empezar a combatir ese ejército que va en contra que es la violencia que hoy en día vivimos están viendo están estudiando está viendo muchos movimientos muchas situaciones la gente se está enfrentando a ver de qué manera podemos cambiar los gobiernos están preocupados de qué manera podemos cambiar la situación mundial la situación actual la violencia en México la violencia no va a cambiar hasta que no dejemos de hacer violencia ¿y quién es el primero que la hace? pues los gobiernos y ellos quieren encontrar la manera de dejar de hacer violencia y ellos son los que están haciendo violencia ¿por qué? porque aceptan leyes proponen leyes ¿qué más violencia que la ley del aborto? ¿qué no nos damos cuenta que es lo que ha estado pasando en los lugares en muchos estados de la república donde están los descuartizados? ¿podemos hablar claramente? están los descuartizados es lo mismo que pasa en el vientre de las madres ahí está la violencia ¿cómo no queremos hacer violencia? hay que acabar con la violencia de estas situaciones para empezar ¿a qué? a saber vivir ¿a saber vivir qué? ahí está el Papa Benedicto XVI ¿qué propuso? el año de la fe ¿para qué? ah bueno como nombre está bonito ¿no? un nombre muy bonito el año de la fe yo te pregunto ¿cómo vives tu fe? ¿has involucrado a Dios en tu vida? ¿has involucrado las armas que Dios te presenta? por ejemplo el arma de la humildad ¿cómo vamos a tener humildad involucrados en tantas situaciones sociales del mundo con los medios de comunicación como están? con las películas como están con los juegos con las caricaturas de los niños como están ¿cómo vamos a encontrar la violencia? ¿cómo vamos a encontrar la oración que no sea aburrida repetitiva como dices del Santo Rosario? ¿cómo vamos a encontrar la caridad? si estamos viendo nada más para nosotros el arma del poder del Rosario la conversión el Rosario y el Ayuno dice el Padre Gabriel la conversión el Rosario y el Ayuno a sacrificio oración y sacrificio con la oración y sacrificio cambian va a cambiar este mundo específicamente del Rosario acontecimientos mundiales a través de la historia ¿cuántos quieres que te nombren acontecimientos mundiales a través de la historia que ha pasado con el poder del Rosario? el Rosario es un arma de fuego el Rosario es un arma de poder el Rosario cambia la historia pero hay que saber enfrentarte al Rosario hay que saber enfrentarte a ti mismo hay que saber vivir la cruz para saber orar con el Rosario cuando comentaba don Manuel sobre las leyes sabemos que en México la Virgen se aparece y se queda a vivir aquí y en este año de la fe ¿cómo podría México ser realmente un ¿qué considero que México pudiera ser realmente un país guadalupano con el tipo de leyes que tenemos ahorita ¿cómo podría mi pregunta es ¿cómo cree usted que debería ser México para que México sea considerado realmente guadalupano? para empezar tenemos que desagraviar a la Santísima Virgen de Guadalupo un desagravio ¿por qué? porque México ha aceptado repito las leyes como es el aborto esto matrimonio entre dos hombres o dos mujeres nos falta coherencia guadalupana entonces si nosotros hacemos una campaña de reparación de reparación y adoración a Cristo pidiéndole perdón rezando el rosario volviendo a Dios las cosas empezarán a cambiar hoy necesitamos hombres y mujeres valientes que no te teman y que no te intimiden cuando te dicen no puedes consagrar un estado a los sagrados corazones te voy a leer algo especial que dice fíjate lo que dice Sor Lucía de Fátima dice el 26 de diciembre de 1957 el padre Agustín Fuentes postulador de la causa de beatificación de Francisco y Jacinta Marto entrevistó a Sor Lucía dos santos vidente de las apariciones de Fátima en el curso de esta entrevista le dijo Sor Lucía al padre Fuentes la Santísima Virgen nos dijo tanto a mis primos como a mí que dos eran los últimos remedios que Dios daba al mundo el Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María mire padre la Santísima Virgen en estos últimos tiempos en que estamos viviendo ha dado una nueva eficacia al rezo del Santo Rosario hablamos de eso de tal manera que ahora no hay problema por más difícil que sea sea temporal y sobre todo espiritual sea que se refiere a la vida personal de cada uno de nosotros o a la vida espiritual sea que se refiere a la vida personal o de cada uno perdón de nosotros lo repito o a la vida de los pueblos de nuestras familias del mundo comunidades religiosas o a la vida de los pueblos y naciones no hay problema repito por más difícil que sea que no podamos resolver ahora con el rezo del Santo Rosario y el sacrificio con el Rosario nos salvaremos porque el Rosario no es el que salva el que salva es Cristo pero porque el Rosario salva porque es María Santísima una que es María omnipotencia suplicante omnipotencia que quiere decir que todo lo puede es el omnipotente único omnipotente es Dios nadie más pero que calificación le dan a María Santísima de omnipotencia suplicante o sea que la súplica de María puede todo lo vimos en las bodas de Cana con el Rosario nos santificaremos con el Rosario salvaremos a muchas almas con el Rosario viviremos la fe seremos coherentes en la fe seremos educados es por eso que el demonio hace todo lo posible para distraerte de esta maravillosa devoción te pone multitud de pretextos cuando nosotros volvamos a esto y vivamos esto con el corazón y la gente empiece y las naciones se consagran que se consagran recen consagrense y empecemos a hacer cenáculos de oración la guerra tiene armas la guerra tiene ataque pues vamos defendiéndonos vamos a la guerra con el ataque ¿cuál es el ataque? ¿cuál es la bomba? tú sabes que el Rosario la oración es más fuerte que las mismas reacciones atómicas las reacciones de un pueblo orando mucho más fuerte las reacciones de las gentes cenáculos de oración haciendo que inviten a sus casas a sus familiares allí a tu casa invítalo empiecen a moverse empecemos a hacer esto empecemos a entrar al ejército de María Santísima empecemos a despertar empecemos a actuar empecemos a pedir por nuestros sacerdotes en vez de criticarlos empecemos a hacer el sacrificio porque sin ellos no vamos a ningún lado ¿por qué? porque ellos son el enlace y la tierra del enlace del cielo y la tierra nada más podrán faltar todo tipo de gente menos los sacerdotes porque ese enlace solamente ellos por la gracia de Dios bueno Manuel pues muchísimas gracias por tu tiempo por tu testimonio por este mensaje que nos dejas a todos aquí en este estado nos llevamos grandes grandes cosas enseñanzas a partir de esta visita que tú nos haces y desde luego nosotros prolongaremos este mensaje que tú has dejado lo tomamos lo llevamos lo acogemos así para también transmitirlo a través de de nuestro programa martes con martes jueves con jueves para que llegue a todas las personas que Dios quiera también nosotros siempre amén siempre decimos que que únicamente somos instrumentos y es la voz de Dios que viaja a través de este medio de comunicación y llega a la persona que lo necesite en ese momento así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y enfilarnos a este ejército me llevo a eso muy claro de requisitos sacrificio y el rosario la oración del santo rosario muchísimas gracias al contrario muchas gracias a ustedes que Dios les bendiga que María Santísima a tú que estás escuchando ahí en tu casa en tu enfermedad en tu confusión en tu preocupación por el mundo por tus hijos por tu trabajo recibe una bendición especial abre tu corazón recibe la bendición especial de María Santísima que yo recibí en la montaña en Medjugorje de la Reina de la Paz que te proteja que te cubra con su manto en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén amén muchas gracias